Delincuentes, motochorros, así actúa la banda de delincuentes que hace un tiempo ya viene, bueno, teniendo como víctima a diferentes personas que salen de bancos, de financieras, con dinero en efectivo, salideras bancarias, la modalidad de esta organización que está conformada por cinco delincuentes. El marcador, estamos viendo, lo que está en rojo es el marcador, el marcador es el delincuente, el que va a marcar a la víctima, está estacionando su moto, casco en la cabeza, se está tratando el rostro. A plena luz del día, con gente que va, que viene, con autos que pasan, no les importa nada. Nada, Maipú, entre Lavalle y Tucumán, microcentro, fíjate como se va a alejar de la moto, se hace el tonto, la acaba de estacionar, es el capo de la banda, este hombre que ya marcó, listo. Ahora van a venir dos hombres en moto, que son los delincuentes también, que se van a llevar a los que después van a cometer el robo en esas motos, son parte de la banda, van a aparecer en escena ahora así. Las dos víctimas, ahí están, y atrás los dos delincuentes que arrebatan uno, fíjate, el delincuente de la izquierda, el que está contra la pared, se dedica a empujar a ese hombre, pero lo arrebatan al otro, lo empujan para que no pueda defender a su compañero. Le arrebatan, le roban el bolso con el dinero, escapan en la moto y así de esta manera esta banda, que está integrada por este hombre entonces, el líder, el marcador, viene robando hace tiempo, pero ayer hubo una persecución después de esto, con dos de estos delincuentes detenidos. Estamos hablando de cinco personas, cinco delincuentes, cinco ladrones, para robarle a estos dos hombres, y fíjate la reacción del resto de la gente que anda en ese momento en la calle, que ven ahí que cuatro se están peleando y no saben por qué. Y no se meten, algunos se pueden dar cuenta que es, no saben por qué. Totalmente, y aparte, esta modalidad lo que tiene obviamente es la rapidez, ellos aprovechan la sorpresa, el shock, en ese momento uno es empujado, el otro arrebatado, y la rapidez de los delincuentes para finalmente escapar con eso que tienen que robar en cinco, siete, diez segundos como mucho. Fíjate cómo está tranquilo este hombre, ya saben lo que van a hacer, ya saben cuáles son las víctimas que ahora van a aparecer en cuadro. Estos son los delincuentes entonces, fíjate cómo en sus motos llegan, y lo que tienen también a su favor los delincuentes en este caso es el casco. Sí, lo tienen que utilizar porque son gente que está en moto y así tapan sus rostros, menos los que van caminando. Se supone que el marcador marca a personas que o traen plata o traen algún tipo de valor importante, por eso son el objetivo de este robo, ¿no? Exactamente, vos sabés que en la historia, en realidad, los delincuentes, ¿por qué se llama marcador? No solo porque obviamente marcan, porque literalmente marcaban en la cola del banco con una tiza o con algo en el saco o la ropa de aquella persona a la que le van a robar. El cómplice sabe porque está marcada la ropa y así lo robaban. Hoy siguen siendo marcadores porque obviamente es la modalidad y además lo marcan con miradas, con señas, porque por handy o por teléfono o mensaje de texto le dicen a sus compañeros cómo es la persona a la que tienen que robar, ¿no? Y esto de ser marcador no es inocente porque se supone que hay alguien que a este marcador le dio la información de que estas dos personas algo llevaban como para ser objeto de robo. Hay un nexo siempre entre empleados de bancos, empleados de financiera, familia de la víctima y los delincuentes. En el medio están los marcadores. Generalmente, el entorno de esa víctima, que es un empleado infiel, por ejemplo, le avisa y tiene una banda de delincuentes. No tienen relación directa, pero sí consiguen a los pibes, entre comillas, los pibes para laburar. Tengo pibes en moto, tengo el que va de caño y tengo el marcador. Tiene cada uno de los roles. Entonces ahí los contratan, entre comillas, también, los convencen y cada uno va a cumplir su función. El marcador, el líder, decimos de esta manera porque es el que hace tiempo ya viene siendo visualizado con la misma maniobra, con la misma ropa, la misma moto, se hace el tonto. Después se va este hombre, no escapa corriendo. Y si a él lo van a atrapar, yo no tengo nada que ver, no conozco a estos delincuentes y yo estaba estacionado porque iba a comprar al kiosco. Y fíjate que los atacan por atrás de manera, ni se imaginan estas dos personas que fueron marcados, que vienen dos delincuentes detrás de ellos, que los van a atacar o los van a robar por detrás. Es decir, que te agarra de manera absolutamente desprevenida. Totalmente. Tal vez venís de firmar un contrato, de sacar plata o vas a hacer alguna operación. Sí. Estás charlando con alguien, ultimando los detalles en la calle y ahí es cuando te atacan. La sorpresa, porque aparte nadie espera que a plena luz del día pase esto. En esta imagen no se ve cómo marca el marcador este delincuente, pero ya en la previa se supone que por un mensaje o porque simplemente vienen siguiendo ese marcador a la persona a robar. Y tres cuadras atrás, por ejemplo, ya los delincuentes tienen su conexión y ya se avisaron. Fijate esto importante, cómo cada uno, uno empuja al otro y el otro cómplice arrebata, pero también es ayudado por el otro delincuente, los dos contra uno. Y lo que me llama la atención, que cada uno de los dos delincuentes sabe a qué parte del cuerpo ir de las dos personas que son atacadas o asaltadas. Ya saben qué tipo de bolso, bolsa, envoltorio. Dónde tienen la guita, dónde la guardaron, todo. Exactamente. En otros casos, por ejemplo, usaban sobre, ya no se usa más esto, pero hace un par de años los delincuentes usaban un ladrillo, un pedazo de piedra grande ensobrado. Y entonces para cualquier policía o para cualquier vecino o transeúnte, es un hombre que va en una moto con un sobre con algo adentro. Ese sobre tiene una piedra, con esa piedra le pegaban en la cabeza al delincuente y le arrebataban lo que llevaba en la mano. Bueno, todo para simular, todo sirve para estos delincuentes, pero recordemos que dos de ellos fueron detenidos por los agentes de la comisaría vicinal 1. En realidad lo que es la ex primera de la zona del microcentro, uno en la zona de Ayacucho al 300, el otro más cerca de la plaza de los dos congresos, dos delincuentes detenidos, tres prófugos. El tema es que los detenidos, vamos a ver qué es lo que pasa, porque no le encontraron las pertenencias, no le encontraron armas de fuego, hay pruebas como estas, pero tal vez y lamentablemente para nosotros y para la policía, que es la que actúa y la que persigue, es muy débil la prueba en su contra. Y por otra parte, esto pasa, ahí lo estamos viendo, a plena luz del día, con mucha gente que viene, que va, con autos, que andan. Seguramente hay policías por ahí, por la zona. Y además, digamos, no tiene que servir solo esto como relato de lo que pasó, sino como advertencia para quienes o habitualmente hacen este tipo de trámites o ocasionalmente tienen que ir a hacer algún tipo de trámite. Estamos hablando del microcentro porteño, un lugar donde hay bancos, hay oficinas, hay oficinas de contadores, es decir, de mucho movimiento y de gente que habitualmente tiene que ir, no solo a hacer trámites, sino también a sacar o dejar plata en algún lugar. Gracias. Gracias.